El resumen de la segunda ronda del Shell Championship, último evento del P&E Tour Latinoamérica, solo entra en los Top 60 en el orden de mérito, así que ya tienen su lugar asegurado en el P&E Tour Latinoamérica 2017, pero buscan entrar al web.com y esta es la última oportunidad. Empezamos en el hoyo número 1 con Kelvin Day de Inglaterra, que hace una oportunidad de Verdi. Él entró como líder a esta segunda ronda del Shell Championship, una oportunidad larga de Verdi, la cual embocaría con 5 bajo par en el torneo. Él está empatado por el cuarto lugar entrando al fin de semana. El hoyo número 7, Will Collins de los Estados Unidos. Tuvo un Verdi en el 8, busca hacer los dos consecutivos. Se da una buena oportunidad acá. Will Collins en ese 595 yardas, embocaría ese Verdi para llegar a 5 bajo par y está empatado por ese cuarto lugar. El mismo hoyo, Lanto Griffin, una oportunidad de Águila Larga, la deja a la derecha. Se da una oportunidad de Verdi. Lanto Griffin, quien embocaría ahí su Verdi con 6 bajo par, es suficiente para estar empatado por ese segundo lugar. Todo el mundo siguiendo al número 1 en la orden de mérito, acá el hoyo número 11, Nathan Lashley de los Estados Unidos. Dos veces campeón del P.E.T.U. Latinoamérica esta temporada y fue el consecutivo, fue en Ecuador. Y en San Luis Potosí, acá se da una oportunidad de Águila después de un Verdi en el 9 y un Verdi en el 10. Él tomaría esa Águila. Ahora seguimos a Nathan Lashley al hoyo número 17. Después de un Verdi en el 13, un Boggy en el 15. Viene 8 bajo par. Se da acá una oportunidad para Verdi. Una ronda espectacular por el número 1, quien está entrando al fin de semana con 3 golpes de ventaja en el liderato del Shell Championship. ¡Gracias! ¡Gracias!